Hola buss, les voy a mostrar un script de MyRestaurant para que ustedes puedan aquí farmear automáticamente Así que bueno, vamos a ir a la descripción de este video donde dice descargar script Nos saldrá esta ventanita de aquí, bajamos, le damos aquí donde dice descargar Esperamos aquí 5 segunditos, una vez que ya hayan pasado los 5 segunditos le damos aquí a descargar nuevamente Nos cargará aquí Lincbertize, le damos aquí donde dice Free Access with Ads Completamos esta oferta y nos redirigirá aquí donde dice Download, así que vamos a pulsarlo Se nos descarga este .zip, vamos a abrirlo, se nos abre esta aplicación, vamos a darle aquí donde dice siguiente Le damos a rechazar y le damos aquí a ejecutar Y como ven aquí se nos descarga un bloc de notas con el script, vamos a abrirlo Y aquí dentro ya tendremos el script, así que lo único que tenemos que hacer es darle aquí, seleccionar todo Copiamos y lo pegamos en nuestro exploit, si ustedes no tienen ningún exploit les dejaré el matzploit abajo de la descripción Y arriba a la derecha hay una ventanita emergente, un enlace hacia un video de YouTube Donde les enseña como descargar e instalar el matzploit, así que bueno, vamos a ir al restaurante Bueno y para que ya estamos aquí en el restaurante con el script aquí ya pegado en el matzploit Así que lo que tenemos que hacer es darle aquí a la jeringuita, le damos a ejecutar Y como ven se nos carga esta ventanita de aquí, donde ya tenemos todas las opciones para utilizarlas Así que bueno, vamos a presionar todas estas de aquí donde dice orden rápida, fast waiter, esto para la comida dorada Y esta de aquí para comprar automáticamente los trabajadores Y también nos vamos a presionar esta donde dice change NPC wild speed Y lo ponemos ahí como ustedes quieran, yo lo voy a poner aquí en 180 Y como ven ahora los NPCs, los cocineros y la gente esa que va a los meseros Van mucho mucho más rápido como ven ahí, y por qué hay duendes aquí bailando en mi entrada Ok, pero bueno como ven ahí empiezan a recolectar todo, entregar la comida, hacen todo muy 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 rápido Y también funciona en los otros pisos como ven aquí también hay gente, aquí pasa gente Aquí ya está Lazy que no está haciendo nada, ahí están ahora ya moviéndose los NPCs Así que bueno, ese es todo el script con él, ahora ya funcionará todo automáticamente Ustedes se quedan aquí parados, farmeando, si quieren se pueden poner aquí a comprar sus cosas A remodelar el restaurante, pero todo trabajará para ustedes bastante rápido y automático Así que no tienen que hacer nada más que centrarse en decorar el restaurante Así que bueno, espero que les haya gustado este videito, suscribanse, comenten, denle like y hasta la próxima Adiós